Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del ordenador Cresci Drake. Este ordenador está perfectamente diseñado y pensado sobre todo para amneístas o pescadores submarinos, ya que todas las funciones de las que dispone van orientadas a ese tipo de usuarios. Vamos a ver brevemente qué características hacen de este ordenador tan bueno para amneístas. Como veis, el diseño es muy elegante, resistente, ya que tiene acabados en metal y los botones son fácilmente activables, incluso llevando guantes. Dentro de la pantalla, como veis, es una pantalla con diferentes apartados para segmentar cada información y no mezclarla como a lo mejor en otros ordenadores. Simplemente pulsando botón modo iríamos al modo buceo y tenemos, como veis, diferentes tipos de amnea. Free, dinámico, estática o pro. Tanto en free como en pro serían los mismos ajustes. Simplemente lo dejamos ahí y entraríamos al menú de la función pro. Aquí, en una misma pantalla, podemos ver el tiempo de la última inmersión, la profundidad máxima alcanzada, el tiempo de recuperación de superficie, número de inmersiones realizadas también, la temperatura y el ratio de tiempo, que es el concepto que establece el tiempo de recuperación recomendado para esa actividad. Como veis, siempre tiene alarmas sonoras y alarmas visuales. Simplemente, si pulsamos el botón modo, dejándolo pulsado, volveríamos a la pantalla principal y podríamos volver a activar el modo dive que veis aquí. Ahora vamos a ver lo que tiene para el modo dive, para una amnea dinámica. Volvemos a dejar el botón apretado y simplemente con estos botones pasaríamos hasta dinámico. Este modo está pensado, se activa automáticamente a menos de un metro de profundidad y lo único que nos muestra es hacer series de entrenamiento para apnea dinámica. En una misma pantalla nos vemos la última apnea, el tiempo de recuperación, el tiempo conjunto, que es la apnea más el tiempo de recuperación y el número de series y tiempo total del entrenamiento. Como veis, ahora mismo no tiene nada porque no estamos en la inmersión, pero aquí tendríais todos los datos estos que necesitáis. Funciona como el resto, simplemente pulsando el botón modo, volveríamos aquí y podríamos ir también a la función dive de nuevo. Ahora vamos a ver en la función para apnea estática, simplemente lo dejamos, el ordenador entraría directamente en apnea estática y aquí, como veis, es mucho más importante el temporizador, ya que tenemos un cronómetro que nos marca el tiempo que estamos ahí. Esto está pensado para hacer series de entrenamiento en seco o en agua porque podemos configurar multitud de alarmas, así que podemos centrarnos más en las apneas sin tener que estar mirando continuamente el ordenador o un reloj. En esta pantalla mostraría el tiempo de apnea, el tiempo de recuperación y el número de apneas realizadas, todo eso vendría en esta pantalla, además de un cronómetro independiente que es el tiempo total de la apnea. Esto permite realizar entrenamientos muy avanzados, sobre todo está pensado para gente casi profesional o que quiere dedicarse mucho a la apnea. Además, tiene para programar nueve configuraciones de alarma diferentes, así podemos guardar entrenamientos, tiempo de apnea crecientes o decrecientes o más o menos repeticiones. Y como todos, simplemente pulsando de nuevo, volveríamos atrás en el menú. Como veis, es un ordenador muy completo, muy orientado para buceadores, para apneístas o pescadores submarinos, ya que tiene todas las alarmas y todas las funciones configuradas para ello. También nos permite estar dentro del límite de seguridad para evitar que podamos tener algún problema, porque tiene alarmas de profundidad establecidas, por ejemplo, como a 15, 25 y 40 metros. También puedes configurar alarma de profundidad repetitiva cada 5 metros que nos vaya avisando, por ejemplo. Y, por supuesto, todo esto lo podemos descargar a un PC o un ordenador Mac para poder tener toda la información guardada de nuestros entrenamientos y ver nuestra progresión. El cambio de batería, además, es muy sencillo y lo puede realizar el usuario, simplemente quitando unos tornillos y con una batería 24-30 lo podemos hacer. Como veis, es muy completo y es un ordenador que tenéis que tener en cuenta la gente que estáis pensando en hacer apnea o que sois pescadores o apneístas ya avanzados y queréis un ordenador que esté pensado para vosotros. Este Cresi es vuestra mejor opción. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.